Con tan solo 19 años fundó la compañía de teatro El Ciudadans. Es un gran aficionado a la tauromaquia. Es sarcástico, divertido e irónico. Roberto Cámara entrevista cara a cara al actor y dramaturgo Albert Boadella. El martes a las 10 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, mucho que ver contigo.